El Hospital Dr. Mauricio Abdalá celebra con alegre Zumbatón el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. La dirección del Hospital Dr. Mauricio Abdalá, en coordinación con la Academia Municipal de Zumba, Corinto Baila, llevó a cabo un alegre Zumbatón donde participó el personal médico y de servicio, junto a las alumnas de esta Academia Corintenia. Estamos festejando con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en donde nuestro hospital y nuestros trabajadores del hospital, en acompañamiento con el grupo de Zumba de Corinto, estamos bailando una tarde para limpiarnos timporezas y para solidarizarnos con las mujeres, igual que nosotras, que conviven y luchan ellas y sus familias en contra del cáncer de mamas. Es muy importante porque eso nos ayuda a empaparnos un poco más de la situación social en la que se tienen que ver envueltas estas mujeres que luchan por esta terrible enfermedad y nos ayuda a sumarnos más, a ser más solidarios, entender más la situación por la cual están pasando y que necesitan de ese calor humano y de esa atención de calidad de parte de nosotros los trabajadores de la salud. Cabe señalar que esta Academia de Zumba, perteneciente a la Alcaldía de Corinto, participó en esta actividad con una cantidad de 50 mujeres, quienes se mostraron altamente motivadas y conscientes de brindar apoyo a esta causa de la salud mundial. Somos la Academia Municipal de Zumba, Corinto Baila, y nos encontramos aquí en el Hospital Mauricio Abdalá por segundo año consecutivo. Estamos en el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mamas. Todos somos rosas en el mes de octubre, tirando la casa por la ventana, por aquellas personas que han roto el miedo y se enfrentan a luchar y a batallar. Aquí estamos nosotros diciendo presente, que no están solas, que están con nosotros. La Organización Mundial de la Salud, OMS, celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. En este día estamos apoyando lo que es el mes de octubre rosa a todos aquellos pacientes con diagnósticos de cáncer, en el cual nosotros brindamos una atención de calidad y calidez a todos aquellos nuestros pacientes que necesitan de su ayuda. Pues muy bonito, alegre y bastante animado para todas las personas que están aquí. En medio de tanta alegría, sonrisas y derroche, por el gusto de ejercitarse a través de esta disciplina deportiva musical, una buena cantidad de médicos generales, especialistas y enfermeras, así como personal de dirección y servicios, participaron activamente junto a las mujeres corintenias, bailando todo tipo de ritmos musicales, pero sobre todo muy felices por alcanzar el objetivo de sumar conciencia y voluntades por el cuido de la salud. Realmente es algo muy importante este tipo de iniciativas porque nos ayuda en cierta manera a solidarizarnos con las mujeres que a diario luchan con esta cruel enfermedad como lo es el cáncer de mama. Es una actividad que invita a las mujeres a concientizarse, a realizarse sus chequeos tempranamente y a realizarse su autoexamen de mama también. Y andamos aquí visitando el hospital en apoyo a este día de la lucha contra el cáncer de mama y andamos aquí aportando en este Zumbatón en honor a todas estas mujeres que están luchando en contra de esta enfermedad. Zumba es una clase que nos ayuda a liberar todo tipo de energías negativas y a trabajar el sedentarismo y ayuda a todo este tipo de mujeres que están luchando contra esta enfermedad que como sabemos ellas te caen de ánimo, entonces con este tipo de actividades nosotros trabajamos para llegar a ella y darle un poquito de ánimo y vida. Con imágenes de Jair Carrillo les informó Fernanda Vargas Pozo.